Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Es un tema que ahora mismo está muy candente y quién mejor que hablar de este tema que nuestro compañero Sai Lindel, que es el secretario de Acción Social de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla. Muy buenas tardes, Sai. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues sí, mucha alegría de que contéis conmigo y de poder arrojar un poquito de conocimiento en este tema de la renta básica. Igual es más en el momento que estamos viviendo que empieza a sonar, que hay debate, que la gente empieza a escuchar y a entender de qué va esto y creo que puede ser bastante interesante. Hoy lo que me he propuesto es rescatar un poco el esquema que habíamos hecho para Jaén. Para ello me acompañaré de un PowerPoint. El PowerPoint está más adaptado al trabajo en grupo, porque es una manera más, creo, como más pedagógicamente interesante el poder trabajar en grupo. Pero, bueno, con esas imágenes creo que nos pueden dar también alguna idea, ¿no? De lo que quiero transmitir o poder reforzar lo que voy a ir contando. Todos los materiales de lo que cuente aquí lo tenéis sobre todo en la página web de Valadre, que son como las compañeras que más tiempo llevan con este tema. También deciros que la renta básica de iguales, pues es el modelo que CGT apostó en Valencia por consenso en lo que es su congreso, en Valencia, en Paiporta. Y el esquema que os vengo a presentar es la idea de empleo versus trabajo, trabajo versus empleo, dónde está la centralidad de la vida. Creo que eso es esencial para entender la renta básica de iguales. los orígenes, es decir, de qué fuente filosófica, ideológica, cómo se construye la herramienta, los tipos de herramientas que hay de renta básica, es decir, porque creo que es importante en este momento discutir sobre todo qué tipo de modelo y qué uso se le puede dar a la herramienta, ¿no? Y en qué anda la herramienta. Bueno, y sin más, pues paso a la presentación, que no siempre le haré caso, pero creo que pueden acompañar bien parte del mensaje de lo que voy contando. Es la primera vez que hago este tipo de formación, así que perdonad si me pierdo en algún momento. Veremos lo mejor que estamos. Así que aquí está el PowerPoint. Creo que se ve bien. Lo voy a poner en modo presentación. Elegí de subtítulo una frase de José Iglesias, que es, digamos, el papá de la herramienta. Digamos, sí. Y que tiene bastantes libros, bastantes materiales, y que creo que es interesante leer su bibliografía. Y dice así, no solo interpretar la realidad, sino también transformarla. Y cuando me refiero, a mí es clave entender, para entender la renta básica de iguales, creo que debemos empezar por intentar entender la diferencia entre trabajo y empleo. Creo que ese elemento en estos momentos es clave. Porque, y sobre todo, cuando estamos hablando de un sindicato, ¿no? Y de la Confederación General de Trabajadores, ¿no? Quiero decir, es la idea de que somos clase trabajadora, sí, porque, sobre todo, ponemos nuestra fuerza de trabajo, porque estamos trabajando en continuo. Pero otra cosa distinta es el empleo. Nosotros siempre hemos definido, cuando me refiero a nosotras, nosotras la gente, nosotras la gente de CGT, la gente inquieta, eso me refiero con el nosotras, nosotras las personas. Nosotras, sí, la gente y un poco ahí. Entonces, diferenciamos entre trabajo y empleo, porque entendemos que el trabajo es mucho más que el empleo. El trabajo es cualquier actividad que requiere un cierto esfuerzo. Y esto es clave. Esto es clave en todo el mensaje, porque cuando entendemos que todas las personas ya estamos trabajando, si esto somos capaces de entenderlo, si entenderlo no solo a un nivel, digamos, mental, discursivo, sino somos capaces de entenderlo en la profundidad que eso requiere, podemos contemplar otra forma de mirar a la sociedad, ¿no? Y nuestro lenguaje. Creo que es básico entender que la gente que está desempleada ya está cumpliendo una función social útil para la vida. Por ejemplo, cuidando a las criaturas, yendo por ellas a la escuela, haciendo la comida, haciendo justamente los cuidados más básicos de la vida. Y eso, justamente, creo que el COVID, la situación en que estamos, lo ha puesto en manifiesto. O sea, hay muchísima gente esencial, no solo en el empleo, sino en las casas por las que se sostiene la vida. Y de eso, las que más saben, son nuestras compañeras las mujeres. Porque el trabajo de cuidados, precisamente el que más invisibilizado está, el que peor remunerado, el que está fuera del empleo, y es el que más central es para la vida. Entonces, para mí es básico poder entender la diferencia entre el mercado del empleo, que es una cosa que además está, digamos, controlado en general por el patriarcado, por el capitalismo, por la competencia y lo que es el trabajo, bueno, pues que es algo a lo que le podemos dar un nuevo sentido, un sentido comunitario o un sentido que puede ser para la vida. Voy a ir pasando hojitas del PowerPoint, esto era parte de la dinámica, así que la voy pasando. Claro, yo quería ver en la formación del 14 de marzo, mi idea era mucho ligar esta idea de la abolición del empleo con la idea de otro tipo de sociedad. Y por eso la renta básica de las iguales y no otro tipo de renta básica, porque queremos otro tipo de sociedad, queremos una sociedad que construya de otra forma los vínculos y la relación entre las personas, y que no pasen por el mercado del empleo. Y yo creo que esto es una idea novedosa, bueno, no es novedosa, sino que viene en muchas utopías, pero es novedosa tal vez para los tiempos que corren y para muchas mentes. Recogí esta frase que me parece clave precisamente en esto del empleo y del trabajo, de resignifiquemos el empleo, el trabajo, repartamos el poco empleo que haya útil, es decir, que efectivamente luchemos por unas mejores condiciones, que el que sí sea socialmente útil discutamos cuál es, cuáles son las prioridades, que ese que sí que es socialmente útil se remunere bien, que se pueda repartir, que se pueda ir viendo qué se hace con él, pero que sobre todo resignifiquemos el trabajo. Y creo que la centralidad de la vida no debe ser el empleo. Y creo que desde la renta básica de iguales viene a romper ese esquema, ¿no? Del conflicto empleo-vida. Entonces, creo que ahí esta frase recoge bien esta idea de la que estamos hablando. ¿No? Lucharemos hasta que veas más a tus hijos que a tus jefes. Creo que esa debe ser una de las ideas de, pues, joder, pues, de un sindicato combativo como en la CGT, ¿no? Luchar porque la gente pueda conciliar la vida. Es más, no la tengan ni que conciliar, sino que sea el centro y lo de menos sea el empleo o que sea solo una parte. Porque ya está el trabajo que es socialmente útil para la vida. ¿Vale? Insisto en las frases estas porque creo que recogen bien parte de una filosofía anarcosindicalista, anarquista, libertaria, y creo que puede ser que nos ayude, ¿no? En el discurso también y en acuerparlo. Por ejemplo, esta, ¿no? Son pocos los que prefieren la libertad, la mayoría solo quiere un amo justo, ¿no? Esto es otra frase pues que creo que es bastante recurrente en los ámbitos anarquistas, en los ámbitos libertarios y creo que tiene que ver justamente con eso, con no solo mejorar las condiciones del empleo, sino con abolirlo, lo que significa el empleo, que significa eso, pues la competitividad, el que quede gente fuera, la exclusión social, ¿sabes? Toda una serie de situaciones, darle más poder al poder, darle poder al mercadona, a los que tienen el maneje del mercado, ¿no? A los políticos, a los que... Esto viene a romper, a decir, no, no, si es que lo que no queremos es el mercado, ¿sabes? O por lo menos este tipo de mercado que nosotros ni hemos decidido sobre él. Bueno, esto no voy a leer porque es bastante largo, pero como el vídeo me gustaría que no fuera muy largo, no voy a intentar, no, creo que más o menos la idea de empleo versus trabajo, más o menos, va aislándose, ahora hay otra, un par de, digamos, de imágenes más que ahondan ahí, esto es parte de, como digo, de la, de lo que íbamos a trabajar en Jaén. Y aquí podéis recoger, hay un, se recoge como una terminología, ¿no? Ya veis que hay diferentes formas de darle significado al término trabajo, labor, empleo, y nosotros sobre todo no estamos conceptos de trabajo, ¿no? Aquí no estamos refiriendo a una idea, a la idea de después de la revolución industrial, ¿no? Porque aquí es el factor de producción, la distinción entre trabajo y empleo, entre la producción y la reproducción. Entonces, lo que está en cuestión es la reproducción de la vida. Y esto es lo que estamos poniendo en el centro, ¿no? La reproducción de la vida y no solo la idea de la producción y el extractivismo. Aquí hay como otro melón gordo, ¿no? Del que nos habla Yayo Herrera, de lo que nos hablan las ecofeministas, ¿no? ¿Qué pasa con, de dónde salen las materias primas, en base a qué es la producción? Entonces, de esto es de lo que estamos hablando, ¿no? De la diferencia entre la vida en el centro o seguir con la misma lógica pero ponerle un parche. Bueno, entrando ya un poco más en materia, cuando justamente esta introducción tiene mucho que ver de las filosofías de las que, digamos, o de las ideas políticas o sociales de las que bebe la renta básica de las iguales. Voy a ir pasando porque no quiero, no quiero, no quiero cargar mucho, quiero que sea cortito y que sea conciso. Sobre todo de qué, de qué mana, ¿no? De qué ideas, de qué otras personas, de qué otros pensamientos, de qué otros movimientos sociales ha debido la renta básica de las iguales hasta llegar como la herramienta que, una herramienta que puede, podemos utilizar, que podemos entender, que podemos compartir, que podemos reivindicar, tal. Bueno, pues sobre todo ha debido de, de estas líneas de pensamiento, de estas, de estos movimientos sociales, de, bueno, del trabajo de estas compañeras, ¿no? Pues, evidentemente, del primero se ha construido a través de los feminismos. ¿Por qué? Pues, sobre todo por la idea de esto de trabajo y empleo, ¿no? La idea de no solo estar trabajando, digamos, en términos muy brutos y muy industriales, mi marido, pues que va a la fábrica o al centro de producción, sino yo también que me quedo en casa y le plancho la camisa o, yo qué sé, o hago la cena o recojo los platos, o sea, yo también estoy trabajando, nosotras también estamos trabajando, reivindicación de la ocupación del trabajo y del esfuerzo de las compañeras. Entonces, el poner, o sea, también había como una frase de, danos dinero porque trabajo no sobra. Es decir, que sí, que las compañeras están trabajando como la que más, lo que pasa que en el sistema que conocemos ideológicamente se ha generado una jerarquía entre el empleo y por debajo siempre lo que es esencial para la vida, justamente, ¿no? Porque si se tuviera que remunerar todo el trabajo que se hace invisible sería, o sí, o lo estamos viendo con el 8M, ¿no? si eso cae, cae todo. O sea, si no hay esos cuidados, no hay higiene, no hay, bueno, quiero decir, no voy a ahondar porque es algo que vosotras creo que es una reflexión que ya se, de alguna manera, ya se tiene, ¿no? Pero que creo que es esencial poner en valor esa idea del trabajo, más allá del empleo. Evidentemente, también, otra de las claves pasa, para entender la renta basada igual, por los ecologismos. Sí, en el sentido de algo que ya estamos viendo, el colapso, ¿no? No solo es que el capitalismo no es deseable, ¿sabes? Quiero decir que es como, bueno, es antisistema, no me gusta, no sé qué, no, o me gustaría otro modelo. No, es que el capitalismo global, como lo conocemos hoy, posiblemente no sea ni sostenible, ni que no tiene sostén físico, real, ¿sabes? Si no es a costa de la muerte, como estamos viendo, de la destrucción de muchísima, muchísima gente, muchos territorios, muchas culturas, de mucha vida, ¿no? Entonces, no solo es que no sea posible, no es que no solo sea deseable, sino que además es imposible, ¿no? Es decir, que los que tienen que demostrar que lo que es utópico es seguir como se está siguiendo, son ellos, no nosotras, nosotros tendemos que hacer realidad nuestras palabras, pero ellos lo que no pueden seguir sosteniendo es que esto es un sistema viable, digamos. entonces, entonces, la apuesta de estos ecologismos tiene que ver con una ruptura sistémica, ¿no? De no producir lo mismo, sino de cambiar en la producción, cambiar la forma en que nos vinculamos, ¿no? Y creo que esa idea también la ha intentado recoger de alguna forma la renta básica de las iguales. también, evidentemente, esto nace mucho de movimientos de desempleadas que se dieron de base y de autoorganización en Gasteiz, se dieron en el Parque de Alcosa en Valencia, se dieron en Europa, en Alemania, en Oldenburgo, se dieron en Hamburgo, se dieron en muchísimos sitios en los 80 con todo lo que se nos vino con la Unión Europea y las reconversiones industriales, la forma de producir, creo que hay ahí también algo que nace muy de base, muy de la gente decir, bueno, hemos leído, hemos visto, hemos leído la realidad, sabemos que no va a haber empleo para todas, se sabe desde los años 80 porque ellos firman Mastri y ahí ya se sabe que no va a haber pleno empleo, lo que pasa es que la izquierda sigue obcecada, ¿no? con el fetiche del empleo como único salvoconducto de la vida y muchos de estos colectivos leen la realidad y dicen, oiga, el paro estructural, el paro no lo he generado yo, el desempleo no lo he generado yo y mientras que sí, mientras que no puedo acceder a ese fetiche del empleo, necesito, necesito vivir y hay todo un reconocimiento de estas compañeras pues que también se dejaron la vida y también le dieron una vuelta a qué pasaba en sus vidas de desempleadas, ¿no? Evidentemente, cuando decía ecologismo, dentro de los ecologismos está una vertiente o muy complementaria que son los antimilitarismos, la gente de las antinucleares y sobre todo lo que vienen a cuestionar es qué empleo es socialmente útil, sobre todo en la idea de es posible o es deseable sobre todo el que haya minas, que la gente se deje la vida en las minas, ¿qué pasa si se cierran las minas? ¿qué pasa con los hoteles que no respetan el medio ambiente y que se construyen a pie de de playa o ¿qué pasa? Quiero decir, vienen a cuestionar no todo empleo es socialmente útil, hay mucho empleo que es destructor de la vida. Evidentemente, viene también de los cooperativismos, de la gente que está intentando construir otras formas de relación en lo laboral, en el trabajo, en las formas de cuidarse, en las formas de producción y de reproducción de vida, en el sentido de librarnos de algún tipo de medida que nos libre de ese empleo que siempre nos tiene a merced de un tercero o de alguien que es ajeno a nosotras y una producción que es ajena a nosotras y recuperarlo y darle un sentido para la comunidad. Y, evidentemente, pues tiene que ver mucho con la idea de los derechos sociales, con derechos que no solo están sujetos a tener empleo o no empleo. Un poco de aquí beben las rentas básicas iguales, seguro que más referencias, para no hacerlo más largo, pues voy intentando sintetizar. Bueno, ya pasamos aquí pasamos a la definición pura de la renta básica, ¿no? Como la idea de la repartición de los recursos en la población de forma que sea individual, que sea universal y que sea incondicional. Es decir, individual. Evidentemente, claro, todas estas características también tienen una filosofía que me parece importante tener presente, ¿no? Quiero decir, individual, sí, ¿por qué? Porque aquí a lo que se le está preguntando, o lo que nos deberíamos preguntar es ¿quién es soberano sobre nuestras propias vidas? Si lo es el Estado, ¿quién debe decidir sobre nuestras propias vidas? ¿Es el Estado? ¿Es una corporación capitalista? ¿Quién debe ser el dueño de tu vida? Creo que esta es una pregunta importante que todas nos podemos hacer y aquí hay una apuesta, una apuesta política, una apuesta porque el sujeto en primera persona eres tú, o sea, tú de decidir sobre tu vida y por eso es individual. Es universal, aunque pueda serlo en fases, quiero decir, nosotros entendemos que vivimos en esta realidad y entendemos que posiblemente las que más le acucie, el que se reparta ahora mismo la tarta y que caiga y que podamos llegar a ella, es la gente pues que vivimos por debajo del umbral de la pobreza, pero debe ser universal, todo el mundo puede tener el derecho, o sea, todo el mundo tiene derecho, que es una posibilidad, ¿no? generar condiciones de posibilidad en el sentido pues como la sanidad pública, ¿no? se supone, ¿no? que es universal, hasta ahora lo era, ¿no? Quiero decir, ¿la puede usar las hijas del rey? Pues sí, oiga, la puede usar, ¿la va a usar? Pues en principio parece que no, pero la puede usar porque los derechos son universales o no son, prácticamente, son otra cosa, son privilegios, entonces tienen que ser universales para que sean derechos sociales. Incondicional, por supuesto, porque si no de lo que estamos hablando hay otra cosa, de lo que estamos hablando es de asociar una herramienta al control, nosotros tenemos una apuesta por no controlar las vidas de la gente, otra cosa es que esta no es la única herramienta, que hay más herramientas sociales de cambio y que si tenemos que reeducarnos o tenemos que buscar cambios sociales o tenemos que cambiar la forma en que nos estamos comportando con la sociedad y la comunidad, pues seguramente haya otra herramienta, pero no deben pasar por el chantaje de que la comunidad reparte la riqueza y por eso tienes que hacer lo que queramos nosotros. Creo que ahí hay otra apuesta filosófica, digamos, de no control sobre el sujeto a través de esta herramienta. evidentemente la cuantía pues tiene que ser de ese ingreso, digamos, tiene que ser suficiente. Y eso es importante en el sentido de dónde va a salir, ¿no? De ese equilibrio, ¿no? Entre, estamos hablando mucho de un momento donde la desigualdad es grandísima y grandiosa también, en el sentido de dónde va a salir, ¿no? Pues creo que ahí hay otra apuesta política importante. Esto tiene que salir de las de arriba. Entonces, tenemos que hablar del reparto de la riqueza, pero no para tapar y hacer una venda de la herida que hay social, sino para realmente generar una sociedad más justa, ¿no? Y, por último, creo que otra cosa muy interesante que define a la renta de la seguridad igual es la idea de no solo quedarnos en lo individual, de no solo pensar en, como digo, en esa venda para la gente más empobrecida, para nosotras las más empobrecidas, no solo, sino de pensar que esta puede ser una herramienta para un nuevo modelo, para repensar las prioridades de la vida. Creo que esto es de lo más interesante. ¿Cómo? Pues a través de un fondo social, ¿vale? No estoy entrando en explicarlo mucho porque ahora vamos a verlo. Este fondo comunitario creo que marca la clave entre un tipo de modelo y otro. La idea de este fondo que se podría trabajar por barrios, por comunidades, por provincias, que se podría trabajar a niveles más micro, lo que genera es una sociedad que en su participación democrática desde las decisiones de lo que es realmente importante para la comunidad tiene un papel activo y que cada vez más puede decidir qué hace con la economía y si va para las necesidades reales y puede decidir sobre su propia comunidad, ¿no? Pues tú en tu barrio dices, mira, del fondo común de renta básica tenemos esto, ¿qué podemos mejorar de nuestro barrio? ¿Qué podemos mejorar de la Carolina, yo qué sé, del pueblo, de cualquier pueblo, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento que aporta novedoso, que construye comunidad y que posibilita que la gente se relacione y tenga que discutir y de alguna forma no esté delegando todo el rato en la política profesional, sino que pueda ir acercándose a una política cotidiana y de decisión propia. Creo que estas son algunas de las características como más potentes, ¿no? De la renta básica de las iguales. Hombre, eso es lo que yo, perdón que me interrumpa, para que no, te parece bien que te vaya a ir tuviéndose ahí. ¿Sí? Ah, pues no lo sé, yo lo había pensado así del tirón, pero bueno, si me quieres... Nada, era simplemente matizar eso, que me parece una cosa importante, la diferencia que hay, De que un tanto por ciento es para que lo gestionemos como comunidad dentro de la renta básica que se perciba y el otro, bueno, pues para ti como individuo, ¿no? Como persona individual. Ya simplemente eso. Sigue para adelante. Vale, bueno, claro, la gente de Baladre, sobre todo, uy, que se me fastidia la silla, un segundo, la gente de Baladre sobre todo usa mucho este cuadrito y yo creo que lo hace, las compañeras lo hacen con bastante inteligencia. A ver, este cuadro a día de hoy tiene cambios, es tan antiguo, he cogido un modelo que tiene ya bastante años, pero bueno, es el que tenía así más a mano del cuadro para que se pudiera poner en pantalla porque normalmente lo hacen en pizarra o lo hacemos en pizarra, así y tal, más interactivo y tal, pero bueno, este es el que tengo así más a mano informático, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué colocamos este cuadro? Porque creo que este cuadro que creo que es como así el hito, ¿no? El cuadro como más que le damos así mucho bombo. Este cuadro lo que nos da una idea es de progresión, sobre todo. Creo que es interesante saber dónde hemos estado, dónde estamos y a dónde podemos ir según la fuerza social que tengamos. Y creo que este cuadro lo que da es una idea de eso, te da una idea de en qué estamos, de cómo, de qué estamos como sociedad, qué está pasando en nuestros barrios, qué está pasando en nuestros pueblos y básicamente pues lo que está pasando es que ahora mismo podríamos, digamos que se habla mucho de las ayudas, más en los últimos cinco o seis años han estado siempre ahí, han sido como un vínculo con los gobiernos, con el Estado, sobre todo pues desde el Tratado de Maastricht, hay como una intermediación ahí, ¿no? La zanahoria, ¿no? Digamos, o sea, es que decir, cuando no han podido utilizar el palo, pues lo que han utilizado es la zanahoria y bueno, nunca lo han querido, evidentemente, tenemos derecho a tener derecho, pero ellos prefieren darnos servicios y ayuditas y entonces esa ayudita a muchas de nosotras nos sirve para sobrevivir, pero solo para sobrevivir, no para vivir. Entonces es importante ahora que se dice, no, es para los extranjeros, es para no sé quién, es para no sé cuánto, esa ayudita que es la migaja y no estamos las de abajo casi descuartijando ahí, ¿no? Como peleándonos con la migaja y las de en medio también criticándonos y hay toda una pelea y creo que es importante saber del que estamos hablando. Digamos que podríamos, con este cuadro, toda síntesis no es una pequeña mentira porque la síntesis, pues eso, es un resumen, no intentar acoplar, ¿no? Pero bueno, creo que es bastante fiel a la realidad de cualquier comunidad, cualquier pueblo, de cualquier ciudad y además, año y año explicándolas, pues siempre la gente se siente identificada y creo que es bastante cercana a la realidad. Digamos que podríamos distinguir o resumir o sintetizar la ayuda en cuatro, bueno, sobre todo, las que existen hoy en día en dos, ¿sabes? Las dos, primera parte, las dos, las dos partes del cuadrito, las dos primeras columnas, esa, digamos, lo que hay, ahora explicaré con matices y digamos que lo que existe hoy en día lo podríamos resumir como ayuda de solidaridad, ayuda a ingresos de emergencia social y en el caso de Andalucía, bueno, en su caso se llamaba salario social, ahora no, ahora sí sustituyó la palabra, no la realidad, pero una cosa que le llaman renta mínima de inserción, pero bueno, eso, son ingresos de solidaridad, son ingresos de emergencia social y tienen que ver, pues eso, con una prestación económica que se concede puntualmente durante un tiempo muy, muy limitado y suele ser por una causa de excepción, de emergencia, de máxima necesidad, ¿a quién se les está dando esta ayuda? Pues mira, hasta ahora y en general con pequeños matices van cambiando porque te marean burocráticamente, ¿no? La RMI ahora, por ejemplo, en Andalucía, que es la que nos trae, ya que estamos en CG de Andalucía, ha tenido algunos cambios respecto a esto, pero bueno, en general se concede a familia a lo que ellos entienden como núcleo familiar y ahí es súper importante con quién estés empadronado, con quién, en qué sitio estés empadronado, ¿no? Como que ahí hay toda una lucha con el tema del padrón y eso, de eso entiende mucho la gente migrante, pero también la gente que está en situaciones de sinogarismo, es decir, la gente que no tiene, que duerme en la calle, que duerme en albergue, entonces la primera batalla para poder acceder a una ayuda, no digo ya a los derechos sociales, sino a una ayuda, la primera batalla pasa por el padrón, ¿no? Es decir, porque si hay alguien en tu vivienda, ahora parece que ha cambiado, creo que ahora ya no es tan así, pero si hay alguien que está por encima del salario mínimo, si ellos consideran que hay una renta mayor ahí, en donde tú vives, donde estás empadronado, que no tiene por qué saber dónde vives, pero donde estás empadronado, ya no te la van, ¿vale? O sea, estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de situaciones donde aunque tú no te lleves bien con la persona o con la que estás conviviendo o con la que está empadronada en la vivienda, te bloquea la posibilidad de acceder a una ayuda de emergencia, ¿vale? Esto es grave, esto es algo que causa mucho dolor. Evidentemente, tienes que esperar un año para demostrar que en ese año no has tenido empleo, que no has tenido ningún otro tipo de ayuda, ¿sabes? Es decir, estos son requisitos que suelen tener este tipo de ayuda, ¿vale? No quiero ir al detalle de la RMI porque tengo otro texto que todos los materiales que se necesiten, lo diré varias veces en el vídeo, se pueden pedir a social arroba cgtandalucía punto oro, ¿vale? Yo tengo un artículo donde desgranamos la RMI, pero bueno, en general suele haber como una espera de un año y también decir que precisamente tú pides la RMI y ahora mismo tiene retrasos de nueve y diez meses. Es decir, que estas son ayudas de emergencia social, para gente que está o que estamos en situaciones muy jodidas cobrando cero euros. Es decir, sin percibir prácticamente nada. Otras características, pues, el tema de la edad, el tema de demostrar la renta, te piden muchísimos papeles, pertenencias, tienes que demostrar que no has cobrado. Bueno, hay como toda una trama burocrática, ¿no? Y normalmente, antes eran seis meses, lo máximo que podía llegar a cobrar. Ahora, creo que se ha alargado después de un año y creo que se puede renovar cada año. Creo que en eso hay elementos que ha mejorado, ¿vale? de la RMI en Andalucía. Yo en este caso estoy hablando de Andalucía. No superan los 400 euros. Aquí pone son 426 euros o una cosa así, ¿vale? Yo ahora mismo cobré el salario social en ese momento, pero la RMI todavía no la cobré. ¿Vale? Todas estas medidas, lo que tenemos que saber hay que tener que ver siempre con la idea de la empleabilidad. Por eso me parece tan importante que al principio deconstruyamos o hablemos de la idea de empleo-trabajo. Todo esto tiene que ver con la idea de tú, tu objetivo vital tiene que ser reinsertarte al mercado de empleo que ellos mismos han destruido. O sea, la culpa es tuya. Aquí hay toda una moral. Igual que, digo, la renta básica igual hay una filosofía por debajo y por detrás muy clara. Aquí también hay una moral y hay también una filosofía, ¿no? La idea de es tu culpa. O sea, la idea de que tú estés desempleado es tuya. O sea, con lo cual todo esto genera en la gente, nuestra gente aquí en Andalucía con las tasas de desempleo que hay que son de las mayores del Estado junto a Canarias, Madura, esto genera unas situaciones de muchísimo dolor emocional y de mucha derrota y de mucha rostura y de mucho dolor social, la idea que el culpable de no conseguir el emplazo del empleo es tuyo. ¿Vale? Entonces, todo esto siempre es con ideas de contraprestación. Yo te lo doy, pero tú a cambio tienes que demostrar que puedes ser empleable y te tienes que forzar por ser empleable porque la única salida a que tú tengas una vida digna pues es el empleo. Hoy en día sabemos que al menos más del 14% de las personas que están en empleo están en situaciones de riesgo de exclusión social. Si el empleo a día de hoy no está asegurando la vida tampoco. Un paso más allá son las rentas mínimas de inserción. ¿Bien? Hay gente que confunde el término de la RMI con la renta básica. La RMI parece que es lo que ahora el gobierno y desde algunos sectores neoliberales y algún sector proteccionista incluso se anima a mencionar. En este caso hay un pequeño avance. Hay pequeños avances respecto a lo que son los ingresos mínimos de solidaridad o las ayudas sociales de emergencia. hay un pequeño avance en el sentido que se está reconociendo un derecho subjetivo. Es decir, es verdad que depende del control en este caso de los servicios sociales pero en el otro caso por ejemplo en el de las ayudas de emergencia social había un presupuesto y cuando se termina ese presupuesto ya no te lo tienen por quedar. Eso pasa por ejemplo en Málaga pasa con las ayudas de alquiler. Había unas ayudas de alquiler concedidas cuando se termina el presupuesto aquí se acabó. Eso en el caso de la RMI en principio no puede pasar es tu derecho. Tu derecho siempre que demuestres todo lo que tienes que demostrar ¿no? Puede ser mayor de 18 el empadronamiento demostrar tu empobrecimiento y demostrar que eres una persona que está dejándose la vida por aprender alemán o por insertarte en el mercado de empleo porque se te presupone una especie de vago de parásito social y entonces pues tienes que de alguna forma demostrar que no que eres una persona que quieres muchísimo acceder al Burger King o a Mercadona o a la mierda que a ellos se les ponga. insisto que tiene mucha relevancia la gente hay gente que está siendo empleada como cuidadora con una miseria cuando no puede cuidar de sus hijas eso está pasando en el día de hoy eso es un contrasenvío esa persona ya podría estar haciendo algo ya podría estar cuidando a quien quiere cuidar no teniendo que ir a cuidar a las criaturas de otras para recibir una miseria de salario esto es aquí darle la vuelta entonces yo creo que esto es lo que estamos en la RMI esto sobre todo de lo que hablamos de Euskadería bueno especialmente sobre todo pues de lo que es la parte de Gipúzcoa bueno de lo que es el país lo que hoy en día conocemos desde el estado como el país vasco no sé exactamente si Nafarroa también Nafarroa también tiene este mismo sistema y demás pero yo sé que allí sí en esa parte del país vasco sí tienen lo que es la RGI y sí que hay un sistema de protección que se parece mucho a esta renta mínima de inserción ¿vale? más o menos cómo se ha conseguido eso evidentemente eso se ha conseguido porque la gente se lo ha peleado se lo ha luchado porque se ha autoorganizado porque ha reclamado porque se lo ha currado y porque en algún momento se da una coyuntura y en esta lucha y esa fuerza social pues se consigue ¿no? después de lo que hablamos es la renta básica la renta básica seca sin apellido o con los diferentes apellidos que le van poniendo otros colectivos ¿no? hay gente que le llama renta básica universal gente que le llama renta básica individual incondicional gente que le llama ahora hay gente que le llama de ¿cómo le han llamado? de más de yo no sé bueno de cuarentena renta básica de cuarentena le van como poniendo nombres y tal apellidos pero bueno básicamente a lo que nos estamos refiriendo con renta básica es el derecho que tienen todas las personas de percibir una cantidad periódica para poder satisfacer sus necesidades materiales son las mismas características que enuncié al principio es individual es universal es incondicional y también se habla pues de que tiene que ser suficiente sobre todo ¿por qué se da un salto ¿no? al modelo de las iguales ¿por qué le damos un apellido? ¿por qué apostamos por un modelo tan claro? bueno porque hay mucha gente que en su momento hablaba de que esta renta básica simplemente es digamos una corrección a un sistema capitalista que de alguna forma pues bueno podría ser que es que produce mucho produce bien pero reparte mal y nosotros no estamos hablando solo de repartir la riqueza estamos hablando de muchísimas más y en ese muchísimo más estamos hablando de un cambio de modelo y yo creo que ahí donde creo que se reconoce CGT ¿no? donde creo que que se se reconoce como hostia nosotras no no estamos solo por la renta básica no es una cuestión de estar solo por la renta básica estamos por el cambio de modelo si la renta básica genera condiciones para el cambio de modelo pues fenómeno pero sobre todo estamos por el cambio de modelo y la idea de la renta básica no como fins sino como instrumentos yo creo que eso es clave en este momento no solo queremos poner una tigrita para más desfavorecidas no es eso queremos un derecho que genere condiciones para un cambio social transformador y para una sociedad diferente ¿vale? esta idea creo que la he ido repitiendo y creo que puede quedar clara evidentemente pues eso es lo que he dicho sigue las mismas características es individual es universal es incondicional también se busca que pues eso que sea suficiente hay toda una fórmula matemática en el sentido de que es una fórmula matemática que no no hemos inventado sino que sale de la Unión Europea de lo que ellos sitúan como el umbral de la pobreza y decimos que nadie por debajo de ese umbral de la pobreza pues que tiene que ver con el PIB dividido entre la población que es la renta por el cápita entre dos eso es el umbral de la pobreza ¿vale? lo que es la mitad de la renta per cápita de un país ¿bien? es decir la tarta o sea la producción lo que producimos entre todas es la tarta si la repartimos para cada uno cuánto cabe si la dividiéramos entre dos para ¿cuánto es? pues eso esa riqueza o sea yo creo que todo es concepto de hay que ir una tarta bien que esa tarta se podía repartir bien o sea creo que todo eso nos ayuda también a la hora de hablar con nuestras vecinas de las prioridades de la vida o sea quiero decir de si tenemos que seguir peleando no entre nosotados si tenemos que mirar para arriba y decir joder pues que hay peña que está comiéndose toda la tarta y que se y que se acumula mucha riqueza porque a día de hoy hasta hace poco el PIB de luego no ha descendido al revés ha crecido lo que hay es muy mala repartición aparte de de que la producción ya hemos dicho que la cuestionamos también porque se está produciendo en base a las más empobrecidas en base a la sangre de la clase trabajadora y de la peña que está más abajo y más hecha por la producción es a costa de las fábricas de Bangladesh la producción es a costa de la peña reventada en sus curreles la producción es a costa de que cree exclusión quiero decir todo esto evidentemente todo esto me he saltado también que hay otro modelo productivo desde hace un siglo que tiene que ver con las máquinas todo esto porque lo doy por hecho y que con solo una maquinita pues se produce para millones de personas pero pero me he saltado eso porque creo que es esencial más el discurso de que queremos de las prioridades y creo que aquí el elemento que me parece más interesante la renta básica sí tiene una apuesta política no es un mero fin para corregir un poco de los males del capitalismo una base de salida del capitalismo y abordar el capitalismo con una salida y es decir digamos con esta fórmula que antes he comentado esto serían 900 euros por persona bien pues de esos 900 euros estoy hablando a mí no me gusta hablar ni soy matemático ni soy economista aparte muchos economistas no son matemáticos y muchos matemáticos no son economistas evidente pero aparte no creo que sea bueno plantear solo un número de exactos económicos porque después los euros ni nosotros tenemos el control de esas arcas ni esos números son siempre exactos porque tened en cuenta que ya sabéis que vivimos en capitalismo financiero donde la mayoría de los euros pues están por arriba ¿no? en economía irreal digamos entonces de lo que hablamos es que bueno con el PIB la renta per cápita saldría a unos 900 a día de hoy saldrían unos 900 euros por persona es una pasada a día de hoy si nos pusiéramos a repartir esa tarta nos correspondería 900 euros por mes a cada persona eso es un es una pasada y de esos 900 200 euros el 20% digamos irían a un fondo común y ese fondo común ese fondo de renta básica ese fondo comunitario sería el que desde la base desde abajo los barrios los pueblos las comunidades irían viendo en qué hacen el gasto ¿no? pues tú en tu asamblea dices pues yo creo que en el barrio el tema del hospital está fatal yo creo que que hace más gastos en el hospital porque las abuelos porque tal bueno es esa base de participación yo creo que ahí es donde está la fuerza del documentario y no solo velo en un enfoque al individuo y ahora vamos terminando ¿dónde sale el dinero? bueno pues ya lo denuncié antes todas las cosas que creo que también las rentadas que hay iguales tienen diferencia con otras ¿dónde va a salir ese dinero? pues de quien lo tiene evidentemente ¿sabes? hay muchos modelos de renta básica que están diciendo no pero mira si no tocamos los militares si no tocamos no 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 es que justamente lo guapo de esto de la renta básica de iguales es que nosotros si venimos o si queremos una respuesta política de tocarlo de tocar la parte esencial del sistema entonces de quien más tiene evidentemente si a más Otega paga pues no nos va a tener que dar al mosno si paga lo que nos dé y más no nos va a tener que el limón igual pasa con la familia Botín con Ana y con todas sus castas igual pasa con el Florentino Pérez igual pasa con toda la bueno pues toda esta casta ¿no? que se hablaba antes ¿no? evidentemente pues también hay que cuestionar las prioridades me parece que es un momento precisamente que se ha venido a cuestionar las prioridades creo que con el tema del COVID se ha estado de alguna forma viendo cuáles son las prioridades el tema es no podemos tener un presupuesto militar que triplica el presupuesto de sanidad o que cuantifica el de el de salud y lo y me creo que es mayor porque esto lo estoy diciendo un poco porque me suena lo he visto pero no puede ser quiero decir ¿cuál es la prioridad? o sea si es un virus y la salud lo que está en juego pues ahora le ponen mucho más recursos en que la gente pueda tener derechos y esos derechos les faciliten tener salud y no tanto en gastos militares por ejemplo ¿no? o la monarquía quien quiera hombre rey que se los pague quien quiera cura que se los pague que el IDI pues que pague que lo pague la iglesia es que venimos a cuestionar las prioridades no venimos a dejar las cosas como estaban venimos porque no venimos a mantener la normalidad capitaliza venimos a 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 Y a generar horizontalidad. Bueno, ahí es donde sale. Hay números, hay estudios de viabilidad, hay uno en Andalucía. Todo esto está en la página de Galade, también hay material en diferentes páginas de CGT, se hizo un barricada de papel. Quiere decir que hay mucho material. Bueno, aquí están los números. En esta, por ejemplo, aquí hay una parte del fraude fiscal. Se sabe que los que más defraudan son los que más tienen. Pues parte de ese fraude fiscal, si se fiscaliza bien, pues puede ir para todas, para la comunidad. Bueno, esto viene a decir cuánta presión fiscal hay en el Estado español, una presión fiscal muy por debajo de la media de la Unión Europea. O sea, con que se aumentara la presión fiscal, ya sería un buen paso para muchísimas rentas básicas. Quiero decir, claro, a esto me refiero. Nosotros estamos cuestionando el modelo. O sea, no solo estamos pidiendo que se dé un dinerito. Otra cosa es que entendamos por inteligencia política que en ese momento lo que necesitamos es una primera fase de la renta básica de la igualdad. Una primera fase donde la gente que no tiene nada, la que más lo necesita y entonces a poco vamos implementando una herramienta y vayamos entrando ahí, ¿no? Pero mentalmente o discursivamente y en nuestra práctica tiene que estar la idea de un derecho social para la comunidad y de repartición y de cambio de modelo. Yo creo que de lo que es el EFE y de lo que os iba a contar, bueno, sobre todo yo creo que es la onda más, ¿no? Pues de las ventajas de lo que tendría tener estas rentas básicas de la igualdad, que cada una puede vivir en sus carnes propias, ¿no? Lo puede repensar en sus carnes propias porque cuando las pensamos para las demás, pues muchas veces somos un poquito chungas. Pero cuando las pensamos para nosotras, pues sí que lo vemos más claro, ¿no? Quiero decir, cuando pensamos en nuestras vidas, ¿qué podría aportar? Porque bueno, si vivo con alguien que no soporto, pero no me puedo ir porque mis condiciones materiales no me lo permiten. Eso es la realidad de muchísimas mujeres, de muchísima gente joven que no se puede emancipar. Cuando esa gente joven piensa en qué podría hacer con una renta básica, piensa en ella. No en la otra. Porque cuando piensa en la otra, dice, no, pues se lo gastan vino. Pero cuando piensa en ella, suele ser como más generosa, ¿no? Cuando piensa en ella, dice, hostia, que yo me podría emancipar. Hostia, tú. Es que yo con este dinero podría emanciparme, podría irme de casa. Eso es un puntazo. Eso creo que es una emancipación. Eso ya está generando otras formas de estar en la vida. En el mercado de empleo, joder, pues nos gana, nos da posibilidad en la negociación, ¿no? Quiero decir, a lo mejor todavía tenemos que seguir dependiendo de una parte del empleo. Pero cuando el señor Roy nos dice, no, mira, vete a reponer el mercado por mil, mira, oiga, yo tengo una renta básica. O me respetan las condiciones de trabajo y son positivas y son algo que yo pueda, sí, nos da una fuerza de negociación, ¿no? No nos deja vendida y desnuda, sino que nos da un escudo. Entonces creo que esa es otra ventaja que desde el mundo sindical creo que podemos poner en boda, ¿no? Podemos poner en valor. Evidentemente, en el tema de no depender, en el tema de la destrucción ambiental, o sea, no tiene que depender de empleos que destruyen el medio ambiente. Porque eso pasa mucho, mucha gente, claro que no le gusta saber que su fábrica está vertiendo contaminantes al río, donde después va a tener que verse el agua. Es que tiene que elegir entre el empleo y la muerte. Y muchas veces, pues, parece que lo mismo, ¿no? Decía aquella canción de me matas si no trabajo y si trabajo me mato. Quiero decir, pues, es un poco ahí, ¿no? Entonces creo que de alguna forma, creo que ya queda claro, ¿no? Que puede aportar a la renta básica, ¿no? Esa emancipación que tiene mucho que ver también con una cuestión de género, con una cuestión de clase, con una cuestión de muchos elementos que nos atraviesan en nuestras opresiones, ¿no? Y, bueno, aquí lo que es el PowerPoint. Deciros que en la actualidad, pues, hay muchísimos colectivos, ¿no? Luchando. Suele haber como en muchas ciudades hay un punto de información, hay gente que está informando, gente que está haciendo charlas. Hasta ahora había una red, se ha hecho una ILP en su día. Hace poco se recogieron, pues, bastantes firmas para poder llevar esto a discusión, no solo para que se llevara a discusión, sino para, pues, justamente tener una herramienta para discutir con las vecinas. Se hacen vídeos, hay muchísimos vídeos. Y creo que, bueno, pues, que ahora mismo es una herramienta viva, una herramienta que tiene plena actualidad. Y un poco aquí, yo creo que podemos cerrar, si te dice Lola. No sé si tú, a lo mejor, como es un público cerrado, perdona que no haya permitido muchas las preguntas, pero yo soy muy de perder el hilo. Como lo tengo muy aislado, a poco que me corten el hilo también me descuadro. Pero, en realidad, también porque no lo habíamos pasado. Claro, pero si lo hubiéramos pasado, a lo mejor sí que, pero si quieres, si hay alguna cosa, una pregunta, algo que se me escape, algo que creas que pueda ser para las compilas de CGN. Ha quedado muy claro, ¿no? Yo, ha explicado súper bien, y es verdad que no había que matizar nada, porque ha explicado muy bien la diferencia que hay con las rentas básicas que hay actualmente. Unas no se llaman rentas básicas, ¿no? Lo que es el salario mínimo, y lo ha explicado muy bien. Y, sobre todo, yo es que hacer hincapié en lo que diferencia a la renta básica de las iguales. Que dentro de que hay un tanto por ciento de que nosotros percibimos como personas, luego ese 20% que es para lo común, ¿no? Donde nosotras, a través de asambleas, gestionamos en que invertimos ese tanto por ciento. Porque eso marca mucho la diferencia de cualquier renta básica y es como una seña de identidad nuestra, ¿no? Entonces, bueno, nada más, agradecerte lo bien que ha estado, ¿sabes? Y, muy bien, todas las formaciones de CGT Andalucía también por acuerdos, porque la renta básica, como bien has explicado, es un acuerdo del Congreso de Paiporta, el último congreso que tuvimos en Valencia. Y nosotras, siempre en las formaciones, en Andalucía también tenemos, como seña de identidad, hablar sobre feminismo y seña de identidad, ¿no? Es uno de los requisitos de cualquier formación. Y, en este caso, bueno, pues dentro de esta formación que hemos hecho sobre renta básica de las iguales, hemos hablado de todo. Hemos hablado de feminismo, hemos hablado también de seña de identidad, que esta es una de nuestras señas de identidad. Y veo que estás poniendo por aquí algo. Cuéntame, ¿qué es esto? Bueno, estoy poniendo la página donde pueden descargar algunos libros, donde pueden conseguir la página esta de las cosas de Valade, porque yo creo que es la más completa. Aquí, por ejemplo, sale la última noticia de CGT, que sigue... Bueno, viendo esa noticia de la carta que hace CGT a lo que es el vicepresidente Pablo Iglesias, donde le pedimos que se valore lo que es nuestra renta básica de las iguales. Y que ahora que se está planteando por la situación que se encuentra, lo que es el país, bueno, pues nosotros apostamos y estamos presionando al gobierno para que lo tenga en cuenta, ¿no? Lo que es la renta básica de las iguales. Y veo esa noticia que está ahí colocada también en la página web de la renta básica. Claro, yo en ese sentido, lo que también es como de cara al futuro, que yo creo que hay como mucho por hacer, que creo que esta es una herramienta que la gente puede transversalizar. Quiero decir que puede... que es muy útil en muchos ámbitos. Puede hablar de la renta básica de iguales, la salud, puede hablar desde muchísimo ámbito, puede coger esta herramienta y llevársela para ella. Y yo de verdad que en ese sentido me ofrezco a, yo que sé, a conversatorios por Zoom, a por el canal YouTube, a Cepíldora, a lo que sea por trabajar este tema. Y creo que esto lo conseguimos y con mucha movilización, con asambleas que se generen con este tema, con coordinación, con que se transversalice. Que creo que ya hay mucha gente que está trabajando en esto y que creo que lo que falta es un poquito más de red, que la gente la haga suya, la herramienta, que la sienta como suya. Y yo creo que el caso de CGT es muy potente en ese sentido, de decir, hostia, joder, pues que se nos está quedando muchísima gente fuera del empleo de estos zaísima. Y que esta puede ser una herramienta que de alguna forma podamos generar una sociedad de iguales, ¿no? Que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de los libertarios. Entonces, yo creo que esta idea de la renta básica de iguales tiene mucho que ver con esta idea de la libertad, de decidir por ti misma. Creo que es potente, ¿no? Y animo a que se me use en el buen sentido de, pues que cualquier charla, cualquier necesidad que haya con este tema de renta básica de iguales, pues aquí estamos, ¿no? Bueno, pues no te preocupes que así lo vamos a hacer. En correo, más materiales, lo que dije, más materiales. Quien necesite materiales, yo le envío lo que sea en social arroba cgtandalucía.org. Muy bien, compañeros. Pues nada más, muchísimas gracias, como siempre, por estar a nuestra disposición, ¿no? Para lo que es la casa. Y nada más, me despido de ti. Y me despido de todas las personas que estén viendo ahora mismo lo que es esta grabación, que es un nuevo formato en el cual queremos llegar, lo que es la formación y sobre todo el espíritu crítico. A todas las personas con base, ¿no? Teniendo lo que es herramienta y formación para que luego ellos decidan y formen su propio criterio, ¿no? Un criterio que sean críticas. Y nada más, pues muchísimas gracias, Sai. Voy a cortar esto. Gracias por el trabajo. Gracias por el trabajo y nada, ánimo. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego.